Soy Santiago Jiménez y no se pierdan la Copa América por Azteca Deportes. Si hay una empresa que ha tratado de estar junto a Santi a lo largo de toda su carrera ha sido TUDEN. Y la gente dice, no, es que TUDEN está en contra de Santiago Jiménez. Nuevamente vemos una campaña de TUDEN en contra de Santiago Jiménez. Pues Televisa una vez más da una demostración de lo protegidos que tienen a los futbolistas de la América. Y extrañamente lo mucho que les gusta exponer al ex delantero de la máquina. Pues ¿qué hizo Santiago Jiménez para tener a la televisora de Emilio Escarga en contra de él? Hablemos de ello en este video. Comenzamos. Nos remitiremos a las pruebas para decir que TUDEN, o mejor dicho, Televisa, que es la principal televisora que maneja cualquier asunto relacionado a la selección jicana, tiene una campaña para exhibir a Santiago Jiménez siempre que tiene la oportunidad. La última ocasión fue recientemente que México perdió la final de la Nations League en contra de Estados Unidos. Pues en las redes sociales de la televisora aprovecharon la derrota para usar la imagen de Santiago Jiménez, para hacer una clara referencia a la que es la cara de justamente esa derrota. Lo estamos viendo en el video del color de Feitelson, en donde el título es Humillan a México. ¿Qué futbolista está en la portada? Santiago Jiménez. Un futbolista que entró al campo en ese partido cuando ya estaba perdido, y que tan solo jugó 25 minutos. Creo que el menos responsable de la derrota en ese partido, justamente Santiago Jiménez. Tendencioso, ¿no lo creen? Y dirán, una imagen no representa una campaña en contra de un futbolista. La cosa es que TUDEN se ha cansado de usar la imagen de Santiago Jiménez, así como en esta ocasión. La vez pasada que Estados Unidos eliminó a México de la Nations League en semifinales. Cuando México perdió contra Honduras, también en la ida de los cuartos de final de esta Nations League, o incluso cuando se perdió contra Qatar allá en la Copa Oro. Y claro, no podemos olvidar a las cámaras de TUDEN captando el berrinche de Santiago Jiménez cuando el Jimmy Lozano no lo metió a jugar en contra de Panamá. Y digo berrinche, porque de esa manera, TUDEN lo etiquetó en un artículo que justamente le dedicó a ese tema. Que no es más claro que el agua, que Televisa tiene algo en contra del delantero del Feyenoord. Porque cuando se trata de publicar el marcador de una victoria, o incluso los promocionales de partidos importantes, siempre aprovechan para poner a futbolistas del Club América. Un portavoz de Televisa o TUDEN ya habló al respecto de ese tema y trató de desmentir que se tiene líneas sobre Santiago Jiménez en esta televisora. Adrián Esparza, reportero que cubre a Cruz Azul y también ha cubierto la actividad de Santiago Jiménez en Países Bajos, dijo lo siguiente. Si hay una empresa que ha tratado de estar junto a Santi a lo largo de toda su carrera, ha sido TUDEN. Y la gente dice, no, es que TUDEN está en contra de Santiago Jiménez. También yo creo que muchas veces es la propia imaginación de uno que otra persona que te digo que muchas veces le hacen daño. Hay páginas que de repente yo le doy... ¡Esto sí, ya nos ubicamos! Claramente Adrián Esparza no va a escupir para arriba, no le va a tirar a la televisora en donde él mismo trabaja. Es comprensible y nada en contra de él, ya que también él nunca ha mostrado justamente esta línea en contra de Santiago, sino todo lo contrario. Pero él, él no es TUDEN. Y es claro que se aprovechan de la imagen de Santiago Jiménez siempre que se trata de algo malo en relación a la selección mexicana. De hecho, se ha llegado a teorizar que esto es por la preferencia de Santiago Jiménez a la televisora contraria. TV Azteca. Ya que se filtró el siguiente promocional que justamente realizó para la siguiente Copa América. Soy Santiago Jiménez y no se pierdan la Copa América por Azteca Deportes. También resulta estúpido creer que es simplemente por esta razón, ya que este promocional es reciente. Es para un torneo que todavía ni siquiera sucede y la campañita en contra de él, la verdad es que ya tiene rato. Más bien parece un claro ejemplo de que Santiago le va a dar preferencia a ser promocionales o salir con ellos oficialmente cuando se trata de una televisora que no le va a tirar cada que tiene oportunidad. ¿Qué habrá hecho el delantero mexicano para tener a Televisa en su contra? La verdad es que es un misterio. Déjame tu teoría en los comentarios, pero sobre todo también tu opinión, pues ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. No olvides también suscribirte y dejar tu like si es que te gustó y sobre todo compartir con todos tus amigos. Yo soy Emilio para Hablemos de Fútbol MX y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.